Buen día hermano o hermana desde este púlpito digital. Tus pecados te quedan perdonados, le dice Jesús al paralítico. Está escrito en el Evangelio de Lucas y lo leemos así. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y separando las losetas, los descolgaron con la camilla hasta el centro, delante de Jesús. Él viendo la fe que tenían, dijo, hombre tus pecados están perdonados. Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús leyendo sus pensamientos les replicó, ¿qué pensáis en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él, levantándose al punto, a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba atendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios diciendo, llenos de temor, hoy hemos visto cosas admirables. ¿Quién es este? Se preguntan los escribas y los fariseos. Otras veces la pregunta sobre la identidad de Jesús brota del interés o de la sorpresa, esta vez brota de una manera extraña, de una supuesta indignación farisaica. La razón más profunda es que Jesús, al perdonar los pecados, se está igualando a Dios, se está declarando Dios, y eso no podía ser. Aunque todo el pueblo esperase al Mesías, aunque todos quisieran que Dios interviniera de una vez para liberarlos, tenerlo tan cerca era cuanto menos indignante. Ante tanta hipocresía, ante tantos desconciertos, Jesús quiere dejar clara su enseñanza y su misión. El paralítico será el medio, sorprendente y sorprendido, de esta aclaración, con su camilla, para que no se le olvide su pasado, sale de su postración y de aquella casa, llevándose con él también las críticas y las opiniones de los que no abrían su corazón a la posibilidad de un Dios terreno. Nosotros, que sabemos que Dios ha querido venirse cerca de nosotros, actuemos como esos que llevaron al impedido hasta la presencia de Jesús. En comunidad, tenemos que abrir los tejados de nuestra sociedad para colar al que más lo necesite, para que se pueda encontrar con el Dios de la vida, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nos vemos mañana aquí, en Dios de Señor.